Hola, mi nombre es Emiliano Garibay Montalvo, y hoy, en esta tarde, me siento muy orgulloso de representar a los primeros guiados de la Escuela Hidario. El tema que insertaré es, ¡Sexualidad! Hablar de sexualidad no es un tema sencillo, pero es una responsabilidad de los padres de familia y educadores ante nosotros, ya que estamos iniciando una nueva etapa de la vida donde tenemos grandes cambios, grandes inquietudes y muchísimas preguntas. Este es un tema que interesa a todas las clases sociales y de todo lo tiempo. Se podría decir que la sexualidad es el juego primordial que debe alzar y sostener la llama de la luz. Nosotros, los seres humanos, somos naturaleza cultivada, por eso, no debemos permitir que nuestra sexualidad se reduzca a simple genitalidad o verse como un ejercicio meramente reproductivo, o quizás, como una actividad diaria, así como tomar un vaso de agua o ir al cine. Nosotros, los adolescentes, debemos tener una buena educación sexual para poder enfrentar y evitar las curiosidades, las inquietudes y el abuso, para que nosotros podamos establecer muy bien nuestra sexualidad, recordemos, tenemos que aprender a manejar la sexualidad, porque que esto, será lo que forme la mayor parte moral de la persona que queremos ser. Nuestro deber, es protegernos y proteger a los demás. Seamos responsables, para que así, podamos transitar en nuestra adolescencia, con paz y firme.